El censo en el sector transporte que inició el pasado 1 de noviembre no tiene nada contentos a los dirigentes de este rubro. Esto porque el Instituto Encregado para la Regulación y Normalización en el Transporte Público ha realizado acciones similares años atrás, sin tener hasta el momento resultados positivos. El transporte tiene cualquier cantidad de problemas y aquí se está tocando de repente un censo que ya no tiene sentido. Tenemos cuatro censos atrás con este y no han dado resultados ni lo han concluido y este por lo tanto lleva el mismo camino, lleva el mismo rumbo. Nosotros creemos que aquí hay cosas más importantes que hacer el censo. Una de las prioridades en este sector se enfoca en la seguridad. Hasta la fecha se reporta el asesinato de más de 200 personas ligadas al transporte en Honduras. Asimismo se contabilizan 45 unidades quemadas, por lo que el llamado es oportuno. Yo sí considero que en este momento, aunque no esté aplicado, le solicitamos que por favor sean un programa integral, tanto de prevención, reacción e investigación y al final judicialización, porque no se paran el tema de los crímenes, el tema de la quema de buses. En una reunión sostenida el recién pasado fin de semana se tomaron decisiones importantes en la dirigencia del transporte a nivel nacional y se espera enviar un pliego de sugerencias a los magistrados que forman parte del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. En Teucigalpa, con imágenes de Luis Carlos Vanegas, Elías Díaz Aguilar, Azteca Noticias.